y las orientaciones también de las construcciones que tristemente se están perdiendo esto pasa en la Paseo El Alto Peralta, Guanajuato aquí podemos identificar otro emplazamiento de considerables dimensiones vamos a hacer un acercamiento y vamos a visualizar el tipo de construcción si pueden ver hasta cierto punto conservada pero olvidada prácticamente esto sucede en Peralta, estado de Guanajuato en la siguiente lámina vamos a ir hasta El Durazno, Guanajuato también llama la atención la disposición de las construcciones también podría pasar por una pirámide maya allá en Chichén Itzá, en Uxmal de hecho tiene disposición muy muy semejante también tiene influencia de la cultura denominada tolteca que habíamos visto que el tolteca es el artista es la cultura de los Xicocotitlas, Tula, Tula también no había que ver antes el Durazno Carle el nombre que tenía pero Tula es la capital y es impresionante apreciar estas dimensiones y seguramente también captura fenómenos arqueoastronómicos como el descenso de Cuculcán y aquí está poco conocido igual Guanajuato pues también tiene su Chichén así se lo comparamos, claro otras dimensiones no, tiene más jamás más conocido pero si aquí se diera a conocer yo creo que cuando uno tenga oportunidad de escuche Guanajuato ya no nos vamos a remitir solo a esas imágenes de momias, del callejón de besos, de iglesias no, vamos a asociarlo también a este tipo de emplazamientos al menos si dan muchas ganas de visitar estos emplazamientos nuestra tierra sagrada San Miguel de Allende San Miguel de Allende también ahí se ubica y este es el día del equinoccio el sol sale justamente sobre la escalera en lo que sería la construcción si no hubiera sido destruida pero asombroso, una imagen excelente, conmovedora que nos ubica y dimensiona en este tiempo mágico con esta luz que ilumina en este sol que se levanta hacia alcanzar su cenit hacia alcanzar el punto máximo del topán esto es lo que va a pasar con nuestras culturas originarias están levantando, están regresando del inframundo están regresando del Mictlán para iluminar no nada más a México sino a toda, a todo el mundo y esta es una imagen San Miguel de Allende San Miguel de Allende como va a haber una pirámide también tan semejante a lo que comentábamos de este denominado Castillo esta pirámide de Kukulcán San Miguel de Allende vale la pena identificar apreciar esta belleza que realmente conmueve por estas circunstancias hemos también apreciado ya vimos en el estado de Guanajuato por qué se caracteriza por qué se caracteriza esta capital nosotros escuchamos San Miguel de Allende es una de las también pueblos mágicos que nos remiten a estas a estas vistas es preciosa también esto es lo que habita en esta en esta imagen que tenemos de San Miguel San Miguel de Allende a continuación bueno vamos a ver lo que es la la parroquia de San Miguel de Allende que es esta que es hermosa pero también hay que conocer más sobre nuestra nuestras raíces sobre nuestro que son bueno más también son raíces pero hay raíces más antiguas más profundas que muchas veces no se llegan a conocer que están en este en este estado en este impresionante sitio dice San Miguel de Allende te vas con esta pero bueno tuvimos oportunidad pues también conocer algunas bellezas de San Miguel de Allende acá está otra más más luminosa y no artificialmente no está con nueve hayamos y Xolot también partió cuando hubo por estas tierras de Guanajuato recordando que fue en el siglo XIII alrededor del 1200 después de Cristo este Xolot lo que hizo pues hay que apreciar dos mapas apreciar como era la cuenca de 519 en la parte derecha y poner una reconstrucción a pesar aquí el Anáhuac el lago de Jaltocan también Zumpango Texcoco y lago de Chalco Xochimilco recordar acá está Teotihuacan acá también para esta comparación hacia este norte estaba la gran Chichimeca Xolot recorrió estos lares hasta llegar aquí a Tenayuc aquí también hizo este emplazamiento acá está el Tepeyac acá Tenochtitlan en toda esta zona hubo ocupación de estos Chichimecas así que nada más para una ubicación una referencia es una imagen interesante de una una maqueta podemos apreciar la la belleza ¿no? en este Islote Tenochtitlan Tlatelolco el Tepeyac la Sierra de Guadalupe por acá el Cerro de la Estrella Xochimilco una acá toda Mishquag Atlacuiguaien Tacubaya Atlacopan Tacuba Zumpango bueno acá Jaltocan Teotihuacan por acá Texcoco Chalco y este macizo montañoso ¿no? con Popocatépetl y Stasíguas ¿no? y estas montañas también en las que se construyeron Chacualis obviamente en la cima ¿no? de hecho recordar que en el Istasíguas en la parte superior hay este registros ¿no? también de emplazamientos de construcciones piramidales estamos en Jalisco ya también fuimos a este Valle de México o este Valle de Nahuac para ver esta expansión chichimeca unos con ocupación teotihuacana otros con ya ocupación eso teotihuacan en el periodo clásico alrededor del 600 después de Cristo después tuvimos oportunidad de ver estas construcciones con influencia denominada Tolteca Xigocotitla Valle de México durante el siglo XIII que recorrió estas tierras y realizó emplazamientos también los chichimeca se expandieron hacia hacia Jalisco Xalisco o Texali arena el lugar de la arena o la arena y se construyeron una de las zacualis o pirámides más curiosas y más interesantes que hay en Anahuac en Mesoamérica dentro de estas podemos visualizar y vemos ahí un nombre Huachimontones Jalisco entonces escuchas Jalisco y lo que realmente es Guadalajara el Zapopan Tequila Huachimontones es uno de esos lugares vamos a ver esta es una reconstrucción de como era en su periodo esplendor vamos a hacer un acercamiento y creo que vale la pena que nos adentremos a este espacio pocas veces visualizado templo circular coronado también como lo que están alrededor recuerda que una construcción circular remite a Ejecat Quetzalcóatl así que hermosa imagen la siguiente contemplemos el estado actual de Huachimontones Jalisco se ve hermosa con esa tonalidad de Shoshoki se ve de ser impresionante también por circunstancias de esta zona se logró sobrevivir a la destrucción si está bueno no está como quisiéramos pero se conserva muy bien lo cual da da mucho gusto y es uno de los tesoros también de este estado de Jalisco que va más allá de este estadio Jalisco estadio Chiva este es un verdadero espectáculo entonces vamos a identificar que este tipo de construcciones estas pirámides en una disposición circular pues son llegan a ser pocas no sin embargo podemos apreciar algunas construcciones también muy muy antiguas como lo es el caso de es un un sitio muy cercano de hecho está en lo que es el valle el valle de México todavía no esta ciudad de México que es Cuycuilco esta tiene ocupación del periodo aquí lo podemos visualizar es desde una vista superior una frontal y una reconstrucción un periodo denominado también como formativo anterior a los México lo han datado así también esta ciudad fue destruida por la erupción del Chitle que está en las faldas el volcán extinto a Jusco entonces esta construcción nos remite Cuycuilco o a Chimontones en Jalisco este es un parámetro que nos sirve de referencia suelen ser pocas las construcciones las pirámides que tienen esta disposición de plazamientos circulares entonces vamos a también identificar que dentro de este contexto hay una alusión a este flujo a este dinamismo que remite al viento que remite al a a a estos ciclos que remite a esta proporción también hay cerca de lo que es Kakashla también se encuentra una ha ha ¡Gracias!